Hoy tengo nostalgia de aquellos momentos Que ya los viví Besando tu boca, tocando tu cuerpo Amándote a ti Te fuiste tan lejos, dejando nostalgia En mi corazón Un mundo pequeño, que nunca en tus manos Lloraba de amor Amor No tengo mundo para vivir Mi pequeño mundo, se fue junto a ti Y hoy estoy llorando, nostalgia de amor Amor No tengo mundo para vivir Mi pequeño mundo, se fue junto a ti Y hoy estoy llorando, nostalgia de amor Hoy tengo nostalgia de aquellos momentos Que ya los viví Besando tu boca, tocando tu cuerpo Amándote a ti Te fuiste tan lejos, dejando nostalgia En mi corazón Amor Un mundo pequeño, que nunca en tus manos Lloraba de amor Lloraba de amor Amor No tengo mundo para vivir Mi pequeño mundo, se fue junto a ti Y hoy estoy llorando, nostalgia de amor 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 Y hoy estoy llorando, nostalgia de amor